En primer lugar, agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Siempre para nosotros es importante que se publiquen estas actividades y sobre todo que tengamos la mirada de ustedes crítica, por supuesto, y también cómo podemos mejorar. Agradecerle a la Federación, a su presidente, al ingeniero Gerardo Pais, por seguir apoyando a la selección, por seguir creyendo en el fútbol femenino. Y ustedes tienen que saber que este es un proyecto que está comenzando. Está dando sus primeros pasos y realmente iniciarlo de esta manera nos da mucha alegría, sobre todo porque creemos que hay jugadoras con gran calidad. Este no es el punto final, este es el punto de partida. Y aquí todas las jugadoras tienen la oportunidad de formar parte de la selección, sobre todo en un llamado. Pueden venir a aprovechar la oportunidad de jugar, de tener la oportunidad también del acceso que la Federación tiene con todo su staff y con el entrenamiento, con el centro de alto rendimiento, que también son cosas en las cuales se ahorran tiempo de traslados y hay alimentación, hay entrenamiento y hay seguimiento de rendimiento. Eso es lo que andamos buscando. Y no tengo ninguna duda, ya se lo dije al entrenador de Chile, que les agradecemos inmensamente todas las enseñanzas, porque en realidad es un gran honor para nosotras poder jugar contra Chile. Sí, repito, esto es un gran honor para nosotras y las jugadoras nuestras siguen demostrando que vale la pena el fútbol femenino, que vale la pena invertir. Y aprovecho la oportunidad para decirle a todas esas marcas que tienen una población cautiva de sus productos, que el fútbol femenino es una gran oportunidad para invertir. Y hablando de fútbol, pues sí, nos exigieron mucho. A esta hora la temperatura es bien alta y agradecemos, se me había olvidado decir que Cementos Progreso nos da la oportunidad de jugar en una excelente cancha. Es de verdad muy lindo sentir ese apoyo y pues el agradecimiento también para ellos que nos dejaron estar aquí casi como en casa. ¿Pero tácticamente cómo evalúa la selección sin merendos? Sí, yo creo que las chicas mantuvieron un buen tiempo lo que queríamos. Definitivamente el cansancio, por un lado, el ímpetu, ¿verdad? Porque muchas veces no hay que correr todas, hay que ir a lo que se indica y esto es una cosa que hay que aprenderle en el juego. Pienso que en este sentido, pues jugar como jugamos, con dos volantes centrales le va bien a la selección. Agradecemos muchísimo esa calidad de las atacantes que tenemos, que usted le deja una pelota ahí y es bastante probable que ellas anoten. Me da mucha alegría tener a Ana Lucía con semejante esfuerzo que hizo en el partido para ser campeonas de su club. Una felicitación que también además vuela para acá, llegó ayer por la noche y que hoy tenía, como decimos popularmente, la camisa puesta. La camisola puesta de la selección y como ustedes la vieron corriendo, dando asistencias y haciendo ese esfuerzo, don Carlos, porque es que es así, ¿verdad? Tácticamente usted tiene que entender de qué se trata, qué significa la táctica. Es una distribución en donde cada una tiene una tarea. Entender esa tarea, entender esa función es importante y creo que ahí tuvimos una nota buena. Agradezco el esfuerzo de los jugadores, agradezco también tener la posibilidad de que otras jugadoras con raíces chapinas llegan aquí a creer en la selección y hacen todo un gran esfuerzo para poder estar aquí representando los colores en la selección bicolor. Para nosotros es importante también, vamos a hacer un análisis individual, pero ella entra a un partido de una alta exigencia, ¿verdad? Es una jugadora que da bien en el juego aéreo, que marca bien y bueno, esos son sus primeros pasos. Agradecemos, digo, este esfuerzo y sé que no es fácil, ¿verdad? Venir a la selección, ocupar un espacio y sobre todo tener una nota sobresaliente. Creo que como inicio está bastante bien, pero también la otra cosa importante que tengo que compartir con ustedes es que ella quiere los colores de Guatemala y va a mejorar, porque tiene un buen margen de mejora, va a mejorar para los siguientes juegos. Sí, nosotros tenemos varias jugadoras de selección, pero fíjense que cuando las convocamos, por ejemplo, algunas nos dicen que tienen una maestría y que agradecen la oportunidad, pero que no pueden venir. Ya hicimos unas convocatorias con algunas jugadoras, estuvieron en un momento, fueron por cierto al de New Jersey, tuvimos dos jugadoras en New Jersey de New Foot y bueno, esto es parte de lo que les mencionaba anteriormente, que es un proceso abierto. Algunas jugadoras pueden venir, otras pueden venir en la próxima oportunidad. Bueno, esta es la idea, el compromiso es que volvamos para Chile.